Este último trimestre de 2020 parece que se ha dado el pistoletazo de salida para los coches eléctricos de todas las marcas, ya que todas están presentando versiones eléctricas de sus modelos actuales, nuevos modelos 100% eléctricos, etc. Esta semana le ha tocado a Volvo, la marca sueca ha anunciado el inicio de producción de su vehículo SUV más pequeño, el XC40 100% eléctrico, al que denominan Recharge. El XC40 Recharge es el primero de los futuros modelos totalmente eléctricos de Volvo. El comienzo de su producción es un gran paso hacia el objetivo de Volvo Cars de reducir las emisiones de CO2 de todos sus vehículos en un 40% antes de 2025. Para ese mismo año, la empresa espera que la mitad de sus ventas globales correspondan a vehículos totalmente eléctricos y el resto a híbridos. El XC40 Recharge ha tenido una fuerte demanda por parte de los clientes y aunque el sistema para pedidos sigue abierto, todos los vehículos que se fabricarán en este año natural han sido ya vendidos. En Europa, las primeras unidades se entregarán a finales de este mes. Como versión totalmente eléctrica del SUV XC40, el Recharge está basado en la plataforma de arquitectura modular compacta de la marca, una avanzada plataforma para vehículos que permite versiones eléctricas. El XC40 Recharge con tracción integral ofrece una potencia de 408 caballos y una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga. La batería se puede cargar al 80% de su capacidad en unos 40 minutos mediante un sistema de carga rápida. El nuevo equipo de infoentretenimiento funciona con Android y ofrece a los clientes posibilidades de personalización a través de la integración de tecnologías y servicios de Google, como el Google Assistant, Google Maps o Google Play Store. Además, el XC40 Recharge recibe las actualizaciones del software y del sistema operativo de forma inalámbrica. Tomando como base las excelentes normas de seguridad del XC40 original, los ingenieros de Volvo Cars han rediseñado y reforzado por completo la estructura frontal del Recharge para dar una solución a la ausencia de motor, satisfacer los estrictos requisitos de seguridad de Volvo Cars y mantener a los ocupantes tan seguros como en cualquier otro Volvo. La batería está protegida por una jaula de seguridad montada en la parte central de la estructura de la carrocería. El hecho de que esté colocada en el suelo del vehículo hace descender el centro de gravedad y mejora la protección contra huelcos. En el interior, un innovador planteamiento de la funcionalidad ofrece al conductor mucho espacio de almacenamiento, por ejemplo, en las puertas y en el maletero. Al no tener motor de combustión interna, el vehículo ofrece un espacio de almacenamiento adicional con el maletero delantero, también llamado frunk bajo el capó.